Buenos días a toda la audiencia conectada para acompañarnos esta mañana en la presentación del libro Nuevos Horizontes de Transformación Productiva en la Región Andina. Antes de comenzar, queremos comunicarles que la caja de preguntas y respuestas se encuentra disponible para que a lo largo de la presentación o durante las intervenciones de las y los panelistas puedan enviar sus preguntas, que serán respondidas por nuestros especialistas al terminar el panel. Trataremos de abordar la mayor cantidad de preguntas posibles y agruparlas en caso de encontrar similitudes. Para darnos unas palabras de bienvenida a introducción a este evento, doy la palabra a Julia Johansson, representante del grupo Vida en Bolivia, para que pueda dirigirse a la audiencia. Adelante, Julia. Muchas gracias, Navilia. Muy buenos días a todos. Quisiera darles la más cordial bienvenida a todos ustedes a este evento virtual para el lanzamiento en Bolivia del libro Nuevos Horizontes de Transformación Productiva en la Región Andina. Este libro es resultado de una colaboración entre diferentes departamentos del Grupo Vida. Aprovecho este espacio para agradecer al equipo de economistas del Departamento de Países Andinos quienes trabajaron en el contenido del libro, incluyendo a nuestro asesor económico regional, al señor Osmel Manzano, quien ha coordinado esta publicación, incluyendo también a nuestra economista país en Bolivia, Liliana Castilleja, y a nuestros participantes del panel. La señora Elizabeth Jiménez Zamora, coordinadora del doctorado multidisciplinario en Ciencias del Desarrollo CIDES de la Universidad Mayor de San Andrés. A la señora Beatriz Muriel, directora ejecutiva de la Fundación INESAT, y al señor John Paul Benavides, investigador y docente de la Universidad Católica Boliviana. Asimismo, darle las gracias también a Diego Escobari, presidente de la Sociedad de Economistas de Bolivia, CEBOL, y Carlos Gustavo Machicado, director de la Carrera de Economía de la Universidad Católica Boliviana, por su colaboración para la organización de este evento. Es indudable que a nivel global cobra cada vez más relevancia el debate sobre el impacto posible que tendría en las economías si decidieran renunciar a su industria de carbón y de petróleo, y Bolivia no es la excepción. Independientemente si uno está de acuerdo o no con distintos aspectos o puntos de vista de este debate, lo que sí es cierto es que la ratificación en 2021 del Acuerdo de París, de afirmando el compromiso mundial de revisar de manera rápida y acelerada las metas de descarbonización de cara al 2050, hace que los países andinos, incluyendo Bolivia, enfrenten pérdidas considerables en su potencial de crecimiento si no comienzan ahora a diversificar su matriz productiva y su oferta exportadora de manera proactiva y estratégica. Como muchas cosas en la vida, los retos también traen oportunidades y es aquí donde me gustaría resaltar que hay inmensas posibilidades para una transformación productiva, inclusiva y amigable con el medioambiente en la región. Osmel Manzano lo explicará más a detalle a nivel regional y nuestros panelistas lo aterrizarán más para el caso de Bolivia. Desde el BID nos ponemos a disposición con todo nuestro conocimiento para la construcción de un consenso entre múltiples actores en sector público, privado, la sociedad civil, la academia, gremios, etcétera, para que este objetivo de la transformación productiva sea una meta país y contribuir también a trabajar en una hoja de ruta de acciones que transcienden por su propia naturaleza en el largo plazo. Para que de cara al 2050 tengamos una Bolivia integrada con encadenamientos productivos que compiten en los mercados globales, que aprovechan al máximo la transformación digital y que se reflejan en una economía más inclusiva y mucho más verde. Esperamos que disfruten de la presentación y el panel que les tenemos preparados hoy y no olviden de descargar la publicación en la página del Banco si gustan. Muchas gracias y un lindo evento. Muchas gracias, Julia. Ahora recibimos a Osmel Manzano, asesor económico regional, para que pueda guiarnos en la presentación central de este evento. Adelante, Osmel. Muchas gracias, buenos días. Para mí es un placer estar, aunque sea virtualmente en Bolivia, pero pronto estaremos también presencial, como ya les voy a contar, lanzando algo de esta serie de investigación. Y el día de hoy lo que les queremos presentar es la primera puerta de entrada a un trabajo que hemos venido haciendo en el banco sobre los desafíos y las oportunidades que presenta el contexto internacional que hoy en día tienen los países andinos. Entonces déjenme ya compartirles la pantalla. Perdón, no sé por qué, no comparto la que era. Perdón. Sigue siendo la que no es verdad. Bueno, ahí están viendo la presentación, solo para estar seguros. Sí, ok, ya la veo. Bueno, entonces, como les comenté, este es un trabajo que nosotros estábamos realizando desde el banco, pensando un poco en cuáles son los desafíos que enfrenta la región andina en este contexto internacional. Nuestra agenda, vamos a hablar un poco de una motivación, luego vamos a hablar sobre la agenda productiva, y yo les voy a contar un poco por qué queremos hablar de estos cuatro sectores, agricultura, encadenamientos productivos, servicios y industrias activas. Y finalmente vamos a hablar de dos temas de la agenda transversal, que como ya les voy a explicar, son dos temas que sobre todo la pandemia puso en evidencia. Entonces, para comenzar con la motivación, en el mundo se están dando una serie de fenómenos que están impactando cómo los procesos productivos a nivel global se están recomponiendo. Obviamente está el compromiso mundial a compartir el calentamiento global, los acuerdos de París, y aquí yo quiero sobre todo destacar que si bien puede haber algo de política, puede que algunos países digan que sí, que no, en realidad esto está ocurriendo incluso de manera, si pudiera usar la palabra orgánica, porque el sector privado ya asumió esta agenda como suya, y entonces uno ya está viendo transformaciones importantes en todo el mundo, independientemente incluso de los compromisos o no de los acuerdos de París. Y está empujado por los fundamentos del mercado, y en particular, y aquí me salto rápidamente al punto cuatro antes de regresar a los otros temas, es que cuando ocurre el conflicto en Europa, se afecta el sistema productivo mundial, y ahí claramente los temas de energía se afectan mucho, y entonces la transformación que ya venía energética está siendo aún más empujada precisamente por los impactos de altos precios, y estamos viendo fenómenos realmente muy interesantes, como por ejemplo en Europa, se está haciendo una transformación de la matriz energética que todo el mundo pensaba que iba a tomar unos 10 años, está ocurriendo apenas en un año y medio. Entonces el mundo está avanzando a esta transformación. En segundo lugar, tenemos un mundo más digitalizado y automatizado, y esto venía antes de la pandemia, obviamente, pero claramente, como conversamos, el COVID empujó a acelerar estos procesos, y además ya en el contexto de la región andina, el COVID expuso muchas fragilidades que tenemos nosotros. Entonces estamos en este contexto donde muchas cosas están cambiando, y la región presentó unas fragilidades. Y por eso este gráfico, que no me quiero detener mucho realmente en el gráfico, es este, pero es para decir cómo veíamos el mundo antes del COVID, en la línea azul, y luego cómo veíamos el mundo post-COVID, en la línea azul más clara, entonces claramente lo que quiero mostrar es que hubo un choque y estamos viendo cambios alrededor del mundo. Esto agarra a la región andina en un contexto donde es una región altamente dependiente de recursos naturales. Ustedes ven allí, hay muchas formas de medirlo, utilizando este indicador de rentas por recursos naturales, que la región andina es mucho más dependiente de recursos naturales incluso que el promedio de América Latina. Entonces esta es una región muy particular que depende bastante de recursos naturales. Otra característica de la región andina es que el principal empleador es el sector servicio, pero sin embargo, ese sector de servicio es altamente informal y poco productivo, y finalmente tenemos una alta exposición al cambio climático. Entonces es una región muy particular, porque si ustedes quieren, está en los dos lados del debate del cambio climático. Por un lado, depende mucho de estos recursos, pero por el otro lado, está muy afectada por los fenómenos del cambio climático. Por ejemplo, estamos viendo ahorita en Perú que hay un niño, y ese niño generó unas lluvias y unos problemas importantes en las últimas semanas, y esta vez el día a día de la región. Entonces nuestra agenda ahora es una agenda de pensar un poco cómo nos insertamos en este nuevo contexto. Y aquí el mensaje importante es que no actuar ahora tiene consecuencias de largo plazo. Entonces es importante que pensemos que es el momento de tomar decisiones, vamos a llamarlo así, de Estado y no de gobierno. Estas son agendas que hay que empezar a tomar decisiones hoy y que tienen que trascender administraciones, porque es una transformación importante en la economía. El segundo elemento es que la región tiene grandes oportunidades para crecer. Nosotros hemos hecho bastantes ejercicios, y si bien en un ejercicio base que se cumplen los acuerdos de París, pero no se hace nada en el país, los países de la región podrían crecer menos, también es cierto que si se toman medidas, por ejemplo, proveer infraestructura agrícola, proveer infraestructura digital, la región de hecho va a tener crecimientos más altos de los que estamos esperando. Entonces es un momento para tomar decisiones donde el contexto, en lugar de ser una amenaza, puede convertirse en una oportunidad. Y eso es lo que queremos traer en este libro. Entonces lo que queremos conversar en este libro son las oportunidades que tiene la región, y nosotros no queríamos escoger ganadores, o ponerlo. Entonces lo que nos enfocamos es los cuatro sectores más impactados por esta transición. Entonces miren esto más como un análisis de viendo los impactos que tiene la crisis, más que proponiendo winners o losers. Entonces quisimos estudiar cuatro sectores. El primero, obviamente, porque es una transición que tiene que ver con uso de recursos naturales es el sector extractivo. Otro sector que es importante, ya lo dije, es el sector de servicios, fue el principal empleador, pero al mismo tiempo en la pandemia fue el que más sufrió. Luego, otro sector es la agricultura, y aquí quizás un tema muy interesante que pasa en la región es que a veces nos olvidamos de la agricultura, pero cuando hubo el COVID y todas las economías en general de América Latina, pero en particular de los países andinos, colapsaron, el único sector que creció, o en todo caso, si cayó, cayó mucho menos que el resto de la economía y su participación en la economía creció, fue el sector agrícola. Entonces este sector que como que a veces nos olvidamos, pero que tiene muchas oportunidades y está allí. Y por último, un sector que a nivel mundial está siendo afectado por todo lo que está ocurriendo, los sectores de cadenas de valor. Y aquí yo quiero destacar un tema muy importante. Hay todo un debate político, de French Shoring y todo eso, olvídense de eso. Otra vez pensemos en los fundamentals, como dije, de la transición energética. Las cadenas de valor están repensando su estrategia en el mundo por dos temas. Primero, el COVID puso en evidencia las fragilidades que genera depender de una sola ubicación geográfica para un eslabón de la cadena. Entonces las cadenas están creando redundancia. Y el segundo lugar que estamos viendo en el contexto mundial es que precisamente por el compromiso al cambio climático, las cadenas están buscando reducir su huella de carbono. Entonces están ocurriendo cambios que independientes, un poco como lo que dije en el cambio climático, independientemente del debate político, los cambios están ocurriendo, están ocurriendo porque los fundamentales del mercado están empujando a que estos cambios ocurran. Entonces por eso quisimos estudiar estos cuatro sectores en la región. Y nosotros hace cuestión de un par de años, de hecho tuve la oportunidad de presentar este trabajo en el Encuentro Economista del Banco Central de Bolivia. Hicimos un trabajo donde hablamos un poco de condiciones para el crecimiento y nosotros ya planteamos muchas de las condiciones transversales para el crecimiento. Hablamos de infraestructura, ambiente de negocios y ese tipo de cosas. Pero la pandemia puso en evidencia dos debilidades muy importantes de la región y por eso entonces nosotros en este libro quisimos enfocarnos en esos dos temas transversales. De nuevo, no es que pensemos que los otros no son importantes, pero ya están en ese libro que como dije tuve oportunidad de presentar también en Bolivia, que son la digitalización y claramente, como dije, hay un push a la digitalización y la pandemia puso en evidencia las deficiencias que tenemos en la región en temas de digitalización y el segundo tema es inclusión. Porque claramente la pandemia, los efectos de la pandemia no fueron igual para todos y entonces ahí también tenemos un desafío importante para la región. Entonces, moviéndonos en hacia adelante, ¿cuál es la agenda productiva que estamos viendo? Entonces, empezando con la agricultura, como ven es una región que tiene, la agricultura todavía tiene unas brechas productivas importantes si nos comparamos con los países de la OCDE, pero incluso con otros países de América Latina. Y como ven, es como una productividad estancada, ¿no? Solo en el caso de Colombia recientemente y Bolivia por un tiempo, también al principio de este siglo, si tuvo crecimiento, ¿no? La productividad se ha estancado, ¿no? Y parte de ese estancamiento de la productividad tiene que ver, por ejemplo, con la provisión de bienes públicos, en particular infraestructura. Nosotros hicimos un estudio que vimos a nivel de municipio los déficits de infraestructura y claramente hay muchos municipios donde hacer una carretera, conectar la electricidad o poner agua, aumentaría la productividad agrícola muchísimo, ¿no? O sea, tenemos unas elasticidades muy altas de la productividad agrícola a la provisión de este servicio. El segundo tema es que hay desafíos institucionales y aquí yo quiero destacar porque esto es muy importante. El Estado tiene un rol en el sector agrícola y quizás el más obvio es todo lo que tiene que ver con saludabilidad y sanidad, ¿no? Sin trazabilidad, sin control de fitosanitarios, pues el sector agrícola no puede desarrollar mercados, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que el Estado no haga su tarea, pero sí es cierto que a veces el productor agrícola para hacer un trámite se enfrenta con una maraña de instituciones y entonces hay un desafío allí importante. Y finalmente, este es el sector productivo más afectado por el cambio climático en la región. Entonces, las recomendaciones que nosotros estamos haciendo es proveamos infraestructura estratégicamente, de hecho, hicimos como un primer, como les dije, un primer levantamiento donde en qué municipio hace sentido qué. Obviamente, este es un levantamiento, vamos a decirlo así, a 20.000 pies de la altura. Hay que bajarlo después un poco más al detalle, pero el mensaje es veamos en qué municipio falta qué. No estamos hablando invierte y ponga carreteras ante todos los municipios y todo eso. El segundo tema es abordar la agenda institucional y otra vez, no es el Estado dejar de hacer su tarea, sino simplificar la interacción entre el productor agrícola y el Estado. Luego, adaptación al cambio climático genera oportunidades y hemos visto en la región cómo se han desarrollado nuevos productos o variedades por los temas del cambio climático. Otra vez, el cambio climático es un fenómeno no deseado, pero dentro de todo se pueden buscar oportunidades en lo que está ocurriendo con el cambio climático. Y nosotros estudiamos todas estas cadenas de valor que ustedes ven allí. Un poco era una muestra representativa para entender qué barreras veían estas cadenas y en Bolivia, por ejemplo, tenemos allí el sésamo, el maní, la castaña, la quínua. Y lo que hemos encontrado es que es importante ese rol que puede tener el Estado de conectar al sector con nuevas oportunidades o nuevos nichos de mercado. Porque a veces el productor que está allí produciendo en el altiplano o en otro lado no sabe cuál es su oportunidad de mercado. Y a veces un pequeño notch o empuje del Estado puede cambiar el mercado. Y ahí hay una anécdota, la cuento rápidamente, pero es muy interesante, del arándano en Perú. Como ustedes saben, ahora Perú es uno de los principales exportadores de arándano y precisamente es porque se vio esta oportunidad de mercado que se podía hacer contraestacional y entonces proveer al hemisferio norte cuando los productores del hemisferio norte no están produciendo arándanos. Pero además este tema de los mercados una vez que hubo una reunión entre el presidente Xi y el presidente Kuczynski y de estas ruedas de negocios entonces llevaron unos arándanos y se los hicieron probar al presidente Xi y ahí de repente se le abrió el mercado chino a los arándanos peruanos. Es un poco anecdótico pero lo que quiero poner en evidencia es que si hay unos roles de apoyar la búsqueda de mercados porque a veces el productor no necesariamente sabe qué hay afuera y a dónde puede llevar su producto. Con respecto a las cadenas de valor como dije la región está muy poco integrada históricamente la región no ha buscado insertarse en estas cadenas de valor y ahí también es el reflejo de una baja integración regional y nosotros si ustedes probablemente hayan leído tienen esta imagen en Asia donde el chip se hace en Vietnam pero después se lleva un tablero que se ensambla en Malasia y finalmente la computadora final se hace en Tailandia y refleja esa integración regional. También pasa en América Latina lo que pasa es que a veces no lo contamos pero por ejemplo los automóviles que México hace para exportar al mercado americano los cinturones de seguridad o arneses como los llamen se hacen en Nicaragua. Entonces lo que quiere poner aquí en evidencia es que para que se puedan generar estos procesos es importante la integración regional y en los países andinos eso es una gran tarea pendiente tenemos muy baja integración regional además hay altos costos de logística mover las cosas es difícil y también hay ciertos desafíos en cómo promovemos a los países como destino de inversión y ahí ya les explico a qué me refiero cuando pensamos en soluciones políticas entonces es importante trabajar en la integración regional y sobre todo la armonización o sea todavía lo que es requerido en Perú es distinto a lo que es requerido en Ecuador a lo que es requerido en Bolivia entonces tenemos todavía estos temas de falta de armonización regional que impide el funcionamiento de esta integración repensar la inversión extranjera y aquí quizás un ejemplo que siempre me gusta usar es el caso de Costa Rica o sea ustedes quizás han oído el caso de Costa Rica atrae mucha inversión extranjera directa pero además había un concepto de qué inversión quería y en su momento quizás el ejemplo más claro fue cuando el presidente Figueres en su momento fue hasta Seattle a convencer a Intel que pusiera una planta en Costa Rica entonces es este de pensar no atraer por atraer inversiones extranjeras directas sino pensar quién quiero yo que esté en mi país ayudándome en mis procesos productivos hay que avanzar en la digitalización eso es parte de la logística o sea hoy en día los cruces de frontera todo se maneja mucho con tecnología digital en las regiones más integradas necesitamos avanzar en eso y obviamente si queremos que estas sean cadenas que permeen hacia todos el acceso al crédito a las pymes es muy importante y aquí quiero sobre todo destacar que a veces cuando pensamos acceso al crédito pensamos en el sistema financiero pero a veces también puede ser dentro del propio sector y generar instrumentos financieros por ejemplo en Perú mucho del desarrollo agrícola son que hay una empresa ancla y esa empresa ancla hace que baje el financiamiento a los pequeños productores pero es importante que haya crédito para que entonces podamos insertar pymes y que esta inserción sea inclusiva con respecto al sector de servicios la verdad que a pesar de ser el principal empleador de la economía es muy poco productivo y como ven ustedes allí incluso comparado con América Latina e incluso si quitamos al Caribe y turismo la región andina es muy poca exportadora de servicios adicionalmente fue altamente impactada por el COVID todos lo sabemos o sea casi la mayor del desempleo todos los se originaron fue en el sector de servicios y está muy afectado por la baja digitalización que tienen nuestros países entonces pensando un poco en ir a futuro obviamente está el tema de potenciar el turismo y aquí yo creo que hay un elemento importante es obviamente pensar en destinos y todo eso pero también pensar en temas de regulación porque tenemos ahora una nueva forma o digamos el COVID si lo que trajo es que la gente quiere por ejemplo turismo seguro quiere tener eso sí seguridad de que lo que dice que va a encontrar lo va a encontrar que hay que hay temas de salubridad entonces tenemos que pensar un poco en cómo acompañamos todos estos temas del sector turístico pero ya pensando en los otros sectores de servicios hay que incentivar la formalización y ahí la digitalización puede ayudar mucho y también pensar en reducir las barreras comerciales a la exportación y en este sentido lo que yo quisiera destacar es el tema que a veces nuestros países son muy buenos en ver cómo exportamos bienes y facilitar pero no entendemos a veces cómo se exportan servicios y entonces a veces tenemos regulaciones que hacen que sea difícil exportar un servicio entonces ahí tenemos unos desafíos importantes y finalmente invertir en habilidades aunque quisiera destacar algo que a nosotros nos ha llamado mucho la atención ese gráfico que tienen ustedes a la izquierda muestra es trabajadores el GIC economy de los países andinos o sea esto es básicamente una persona que esté sentada en su casa que se yo en Cochabamba y desde ahí está haciendo coding para una empresa que está en Bangalore en la India y resulta que el empleo de la región en este sector ha venido creciendo y si miden un poquito aprovechando que aquí estamos con Cebol y hay bastantes economistas o sea si ustedes miden la relación del empleo de gente de la región con respecto al empleo global en GIC economy y miran con respecto al tamaño de nuestra fuerza laboral con respecto a la fuerza laboral mundial el Cher es más alto pensando en balazas si se quiere en ventajas compartidas parecería que hay un sector que no estamos viendo y que tendría oportunidades entonces nosotros decimos invertir en habilidades pero también ver que hay unas habilidades que de repente no estamos viendo y aprovechando para insertar al sector de servicios a la economía mundial finalmente el sector de las industrias activas yo creo que es importante que no lo veamos digamos con aprehensión sino que puede ser una palanca para la transformación claro el gran problema en la región es que tenemos una alta dependencia fiscal como ven ustedes de exportaciones y no hemos aprovechado ese sector para generar encadenamientos a pesar de que sea ante un impacto local que quiero decir que cuando se abre una mina si es cierto que en las comunidades de la edad se generan empleos negocios y todo ese tipo de cosas pero no hemos sido capaces de insertarnos un poco en esas cadenas de valor adicionalmente hay alta conflictividad en el sector y finalmente todavía a pesar de la historia que tenemos en el sector tenemos unas brechas institucionales importantes pero pensando en oportunidad quizás un tema que a nosotros nos llamó mucho la atención hicimos este levantamiento sobre licencia social y si ustedes le preguntan al habitante promedio andino no importa cuál de los cinco países el sector de ponga ahí minería o petróleo es de la raya en blanco para el país resulta que en todos los países más de 50% de la población dice es positivo o muy positivo para el país eso quiere decir que hay una licencia social implícita o sea la gente sigue este sector como un sector positivo para el país lo que pasa es que la siguiente pregunta le dice y usted confía en la capacidad del estado para regularlo la respuesta es no entonces claramente tenemos que avanzar en una agenda institucional donde haya mayor participación de la ciudadanía precisamente para obtener esta licencia social hay que diversificar los ingresos fiscales es una gran tarea y pensar un poco en esta agenda de cambio climático como ciertos impuestos climáticos pueden sustituir a los impuestos derivados de estas actividades tenemos que apoyar el desarrollo de capacidades para proveedores del sector en la región hay algunos ejemplos de o sea está bien no vamos a proveer o sea la mina usar maquinaria caterpillar o cosas así pero se puede entrar por ejemplo en el proveerle servicios de reparación por ejemplo servicios tecnológicos a estas compañías o incluso como hemos visto en Chile proveer partes o sea no harán el tractor pero pueden en el país hacer partes que son necesarias para el tractor entonces se pueden insertar en estas cadenas y allí sobre todo como dije antes la adopción de tecnologías importante para proveer servicios finalmente como les dije dos temas de agenda transversal primero digitalización no quiero detenerme en ese cuadro pero lo que ven es mucho color anaranjado amarillo y rojo, y eso quiere decir que la región todavía tiene muchas ventajas en lo que es infraestructura digital y de innovación, ¿no? Y en un contexto donde el mundo se ha digitalizado. Y sobre todo todavía tenemos muchas brechas de gobernanza en el sector, ¿no? Entonces pensando en una agenda, es importante incentivar a pasar el uso de personas al uso de negocios, ¿no? O sea, todos tenemos esto, ¿no? Todos usamos esto para testearnos, post en las redes sociales y todo eso, pero hay menos penetración de este tipo de tecnología en las empresas. Entonces allí es importante entonces incentivar la oferta de servicios de apoyo y asistencia tecnológica y fortalecer también la conexión academia-gobierno-sector privado que en algunos casos de la región hemos visto que ha sido una buena combinación para incentivar, por ejemplo, la adopción de tecnología, ¿no? Y facilitar estos servicios de asistencia. Y un tema muy importante es el facilitar el acceso a la información, pero de manera segura, porque al final esa es como una de las grandes ventajas de la digitalización, la importancia de contar con información, ¿no? Y finalmente, como les dije, la pandemia fue muy regresiva y hay temas, lo vimos primero con las pymes, ¿verdad? O sea, las empresas que más cerraron fueron las pymes, las empresas que más cerraron fueron las pymes, pero también tenemos unas brechas importantes de género, ¿no? Entonces, a pesar de toda la ganancia que hemos tenido en los últimos 15 años en la región, la pandemia puso en brecha estas evidencias y ahí es clave el mercado laboral para cerrar estas brechas, ¿no? Y, por ejemplo, un tema que tenemos en todos los países de la región es que las mujeres, por ejemplo, están más en trabajos informales, entonces por eso sufrieron más en la pandemia, ¿no? Entonces, pensando en esta agenda y como una agenda productiva, al final es una agenda de empleo, entonces pensando un poco en empleo inclusivo, desde el punto de vista de brechas de género, por ejemplo, hay que mejorar el acceso de las mujeres a recursos claves, un tema muy interesante, o sea, en general en la región las mujeres se educan más que los hombres, eso es cierto, pero cuando vemos carreras técnicas, por ejemplo, o educación técnica, no, entonces hay que ver qué hay que hacer para facilitar el acceso de las mujeres a este tipo de recursos, generar marcos institucionales con perspectiva de género, y también apoyar las mejores prácticas laborales, o sea, y aquí pongo un ejemplo, el sector de la minería es quizás uno de los sectores con mayores brechas de género, no solo en la región, sino en el mundo, pero en la región hay buenos ejemplos de empresas que están incluyendo la perspectiva de género y están cerrando esas brechas, entonces hay que ver cómo apoyamos esas mejoras prácticas y las difundimos en el resto de la región. Y pensando un poco en las pymes, la pyme en nuestra cabeza siempre ha sido pensada como empresas pequeñas de baja productividad, pero nosotros hemos hecho estudios donde hemos encontrado que hay muchas pymes que están bastante cerca de dar un salto y pasar a ser empresas de alta productividad, y a veces lo que requieren son temas, por ejemplo, como una capacitación, perdón, para manejo de flujo de caja, o capacitación para manejo de una tecnología que la pueden adquirir, no es financiera la tecnología, sino la capacitación para el manejo de esa tecnología y que la incorporen al proceso. Entonces, y hemos visto varios ejemplos en la región como este tipo de pequeñas intervenciones cambian completamente el panorama de las pymes. Entonces, es por eso trabajar mejor en la capacitación y en la coordinación de las pymes para acompañarlas. Entonces, ya para cerrar, que les quiero decir es, esto es el resumen del resumen. Entonces, como el resumen del resumen tiene muchos, pueden haber muchos errores de omisión, si ustedes creen que hay algo que faltó o no se hizo, muy probablemente es mi culpa de no haberlo dicho, pero aquí hay un trabajo de más de 60 trabajos de investigación y vamos a estar en los próximos días lanzando muchos de estos trabajos. Entonces, esto es más que una publicidad, aunque aprovecho también y hago la publicidad, es para que, si tienen interés en los temas, sepan que hay mucho trabajo que de campo, que va desde estudiar las cadenas y de hecho en Bolivia hemos comenzado la diseminación aún antes de este producto y ustedes, algunos de ustedes deben de haber ido a estos eventos que Julia y Liliana han estado organizando de estas cadenas agrícolas, por ejemplo, entonces tenemos estudio de cadenas agrícolas, pero también tenemos estudios que miran los temas de licencia social que ustedes vieron, tenemos estudios que miran regulación, entonces los invitamos un poco a ver estos estudios y de nuevo, si ustedes creen que algo falta, quizás la culpa es mía que no está en este resumen, pero los invitamos más bien a que sí lean los trabajos que están detrás de esto y que realmente esperamos que esto sea de una agenda de trabajo conjunto entre el banco y los países y también encantados de la discusión. Entonces, bueno, con esto muchas gracias y Navilia. Muchas gracias, Osmel, por la presentación. Bueno, le recordamos que la caja de preguntas y respuestas está abierta para que puedan ir enviando sus preguntas para ser respondidas al final del evento. Y ahora para continuar, quiero dar la bienvenida y presentar a los miembros del panel que nos acompañan esta mañana. El día de hoy nos acompaña Elizabeth Jiménez Zamora. Elizabeth es economista y tiene un PhD de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos en desarrollo económico. Actualmente se desempeña como docente e investigadora del posgrado multidisciplinario en ciencias del desarrollo CIDES de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Es coordinadora del doctorado multidisciplinario en ciencias del desarrollo en esta institución. Ha trabajado y publicado en temas de desarrollo, incluyendo transformaciones agrícolas, extractivismo y la economía de los comunes, entre otros. De igual manera, contamos con la presencia de Jean Paul Benavides. Jean Paul es sociólogo de formación, estudiado en la Universidad de Ciencias y Tecnologías de Lille. En sus primeros estudios se concentró en la política boliviana que ha marcado la última transición del siglo, los productores de la hoja de coca en Bolivia y más concretamente el desarrollo de los sindicatos como principal recurso de movilización y acción colectiva. Después del doctorado, le interesa la relación de la acción colectiva, las organizaciones y el medio ambiente. Quiere aportar a la producción de conocimiento que propicia el desarrollo de las poblaciones más pobres de manera sostenible en términos ambientales y sociales. Así ha tenido la oportunidad de trabajar en la gestión comunal de bosques y en general de recursos naturales comunes. Ha desarrollado un creciente interés por una aproximación que acople los sistemas humanos con los sistemas naturales que son esenciales a la hora de pensar el desarrollo. Bienvenido, Jampo. Y finalmente damos la bienvenida a Beatriz Muriel. Beatriz Muriel es doctora y máster en economía de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. En el año 2005 ganó el premio Aralambos Simenidis por la mejor tesis de doctorado otorgado por la Asociación Nacional de Centros de Postgrado de Economía en Brasil. Ella ha trabajado en cargos gubernamentales y académicos en Bolivia y en Brasil, asumiendo cargos como asesora del Ministerio de Hacienda y Secretaría Académica. Ella también ha trabajado en diversos proyectos de investigación y consultoría para bancos multinacionales y diversas cooperaciones. Beatriz ha publicado más de 50 investigaciones entre libros, capítulos de libros, revistas arbitradas y documentos de trabajo. Actualmente es vicepresidenta de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas y directora ejecutiva de INESA. El panel estará moderado por Liliana Castilleja, economista país de BIP para Bolivia. Adelante Liliana y muchas gracias a los panelistas y a la moderadora. Muchas gracias Novilia, buenos días a todos y estamos encantados de contar con este panel de lujo. La dinámica del panel es básicamente un bloque de cuatro preguntas para cada uno de nuestros panelistas y sin más preámbulo me gustaría comenzar con el primer bloque sobre temas que tienen que ver con agricultura e industrias extractivas. La primera pregunta sería para Beatriz. Sabemos que en el contexto actual de Bolivia llevar a cabo reformas estructurales requiere mucho capital político y puede ser muy complejo ante otras prioridades del país. Sabemos que el sector agro es el que más empleo absorbe en el país con el 27 por ciento de la población en edad de trabajar, que tiene más de 14 años. A su vez, el 25 por ciento de las bolivianas ocupadas se encuentran en este sector. No obstante, sabemos que su situación suele ser pues desventajosa respecto a los hombres ocupados en este sector. Beatriz, ¿qué se podría hacer para dar un impulso al empleo de calidad en el sector agrícola, especialmente en el caso de las mujeres que se ocupan en este sector? Bueno, en principio, saludar al público, agradecer al al BID por esta gente investigación y ahora un poco voy a la respuesta, ¿no? En el tema de empleos de calidad, sabemos que a nivel de la constitución política del Estado, ¿no? Nosotros tenemos como mandato generar empleos, bueno, de que todos los todos los bolivianos tengan empleos dignos, ¿no? Lo cual es parte de los derechos humanos, pero ciertamente eso es casi inexistente, ¿no? Como en el sector agropecuario, ¿no? Esto es básicamente por una de las principales razones es porque la norma es excluyente, ¿no? La norma laboral supone que todos los trabajadores tienen un empleador, ¿no? Que obviamente asume la mayor parte de estos derechos, confiere la mayor parte de estos derechos laborales, ¿no? Hablamos de guinaldo, no sé, vacaciones, etcétera, ¿no? Pero en el caso del sector agropecuario en Bolivia, es más o menos un 7% el cual tiene ese empleador, ¿no? Entonces, el resto está excluido, de hecho, de la misma normativa, ¿no? Sin embargo, hay una apertura dentro de la de las leyes que se relaciona con protección social. Por un lado, la afiliación, ¿no? Puede ser hecha por trabajadores independientes, el trabajador independiente puede asumir y afiliarse al sistema de pensiones, y por el otro lado, lo que es salud, que recientemente sabemos, en 2019, que se ha abierto el sistema único de salud, que es básicamente un seguro, ¿no? A toda la población, es un seguro universal. Entonces, la protección social es algo, eso es algo muy importante, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en el tema de la tasa de afiliación al sistema de pensiones, no ha tenido una incidencia muy abierta, de hecho, la tasa es del 2.2% de afiliación en los trabajadores del sector agropecuario, ¿no? En el SUS ha sido más importante, realmente ha habido un registro muy importante, es alrededor del 80% están afiliados a algún seguro, ¿no? En el sector agropecuario, sin embargo, ahí queda la duda un poquito de lo que es el acceso, ¿no? Un acceso efectivo dentro de toda la literatura en la materia de lo que esto significa. Y, obviamente, dentro de los empleos dignos, tenemos una parte mínima, que es protección social, que al menos esto debería ser abierta en su totalidad de calidad también. Y el tema de los ingresos es un tema muy importante, porque los ingresos laborales promedio representan alrededor del 40% de los ingresos promedio a nivel nacional. Sabemos que son volátiles y ya lo decía Osman Manzano, que obviamente el clima es fundamental, ¿no? La variabilidad climática y el cambio climático están todavía afectando. Yo creo que la visión tiene que ser una visión dentro de esta línea del nuevo paradigma que son empleos de verdes, ¿no? Que son empleos dignos y al mismo tiempo son empleos que cuidan al medio ambiente, ¿no? Y hay que responder varias preguntas, ¿no? Porque la tasa de aplicación es tan baja, ¿no? Que tiene que ver probablemente con los ingresos bajos, pero también nosotros estamos haciendo una fundación en el estado de estudio y también tiene que ver y como les decía en el SUS también, cómo se puede mejorar el acceso, pero hay que entender un poquito las deficiencias. Y en la parte agrícola, yo adicionaría, ¿no? Lo que se menciona en el libro, este tema también de, yo creo que el BID puede ser clave, ¿no? Para promover los mercados de carbono, los mercados voluntarios de carbono, ¿no? Para incluso incentivar, ¿no? A los a los productores en mitigar, ¿no? En hacer buenas prácticas agrícolas que mitiguen al cambio climático, ¿no? Creo que la infraestructura es importante, creo que el tema de agua es importante, pero, por ejemplo, en el caso particular del occidente, yo diría de la cadena de la Quiroa que ustedes han analizado, el tema de la baja de fertilidad de suelos es clave, ¿no? Y para eso las soluciones son unas soluciones de mediano, sobre todo de largo plazo, ¿no? Cómo mejoramos la fertilidad de los suelos que incluso se ha ido reduciendo en el tiempo, ¿no? Los varios análisis de suelos muestran que estamos con mayores problemas en el tema de suelos, por ejemplo, en este sector tan importante en particular, que es el sector quinuero, ¿no? Entonces, en resumen, yo creo promover una mayor afiliación y ver cómo se puede promover en pensiones, mejorar, tal vez ver cómo mejorar el acceso efectivo, ¿no? Porque hay acceso en el tema de sus, y ciertamente pensar más en proyectos de mediano plazo, de largo plazo en el tema agropecuario. Gracias. Muchas gracias, Beatriz. Muy interesante lo que nos comentas, de pensar con un enfoque de largo plazo que sea sustentable, sostenible, y también pensar en estas soluciones, pues digamos que de alguna manera son innovadoras, como lo que mencionabas de los mercados voluntarios de carbono para los agricultores, y sobre todo también en los temas básicos, ¿no? Que son los incentivos para aumentar la afiliación y la cobertura del sistema de protección social. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta iría dirigida a Jean-Paul Benavides sobre los desafíos de la agricultura en Bolivia, pues podemos decir que están bien identificados, ¿no? Como en el caso de su baja productividad, las brechas de infraestructura, la falta de bienes públicos, así como también los temas institucionales, como mencionaba Osmele en su presentación. ¿Cómo abordar en el contexto actual económico y político de Bolivia estos retos de larga data, que están bien identificados, para catalizar mayores oportunidades de diversificación y expansión, y que no sigamos en la misma situación? Bien, muchas gracias. Esta es una pregunta clave, muy difícil de responder realmente. Y creo que entre los retos identificados también, los retos para el sector agrícola está, como también lo menciona hace un momento Beatriz Muriel, el tema ambiental, no solamente en términos de cambio climático, pero de uso de recursos naturales. Y en este sentido también se podría dividir y se debería dividir en realidad la visión de la agricultura en Bolivia por sectores o por regiones, ¿no? La agricultura realmente moderna, con una alta inversión y que también trae recursos, trae recursos para Bolivia y que se inserta en las cadenas de valor global. Entonces, la agroindustria tiene retos y problemas importantes en términos ambientales. El pasivo ambiental con la deforestación que se impulsa por su desarrollo deberían ser un punto clave de la reflexión general para el agro en Bolivia y que no está, no está lejos de hacerse. Por el otro lado, tenemos la agricultura andina, la agricultura andina en términos de las montañas del altiplano y que esta diferencia de la agricultura moderna de Santa Cruz emplea una gran cantidad de gente. Y ahí tenemos los otros retos en términos de equidad de género, en términos de disminución de la pobreza, pero también de alimentación. La alimentación boliviana proviene en gran parte de este tipo de agricultura más tradicional, con mucho menos, con mucha menos rentabilidad, con mucha menos productividad y que enfrenta otra clase de problemas, ¿no? En términos de doble actividad, de tamaños de parcelas de tierras, de posibilidades de innovación tecnológica, pero también ambiental. El uso suficiente del agua, es decir, sabemos que la disminución de los glaciales en los Andes en general es mucho más grande de lo previsto. Eso quiere decir menos cantidad de agua para la mayor población agrícola de Bolivia. Este año, con el ejemplo de este, de esta sequía enorme, la producción de papa va a ser seguramente muchísimo más baja de lo que hemos tenido todos estos años. Entonces, y aquí hay una afectación en términos de disminución de progresa, de alimentación y de seguridad alimentaria global. Entonces, son dos retos completamente diferentes, son dos mundos que Bolivia enfrenta en términos de producción agrícola. Creo que para el agro agroindustrial, en realidad, tomando ejemplo como Brasil, por ejemplo, se pueden llegar a hacer políticas que aumenten la productividad, que también es un problema para ellos, la productividad de hectárea, pero con mayor respeto al medioambiente. Eso es una política, ese es un reto tecnológico, es un reto de innovación, es un reto de costos, es un reto de fuerza política y voluntad política. Y por el otro lado, la innovación también tiene que ir por otro lado. Ahí tenemos un problema de cómo usamos esa tierra que está con la gran cantidad de gente. La productividad de papa en Bolivia no ha cambiado en los últimos 50 años casi. Entonces, ahí hay otros tipos de problemas para innovación. Ahí tiene que haber un tipo de innovación institucional, social. no podemos pensar en un aumento de la productividad individual de la producción de papa. Tiene que pensar en otra tecnología, más bien en una tecnología social para el aumento de la productividad en ese sector. Entonces, aquí me paro ahora, si lo puedo decir. Muchas gracias, Jean-Paul. Entonces, me quedo con tu mensaje de que hay temas transversales como el cambio climático, que tienen mucho peso en el tipo de enfoque que se tiene que abordar y que el tipo de enfoque también depende de las necesidades. Como tú nos planteabas, en estas dos regiones distintas de Bolivia, los enfoques tienen que ser pues muy diferentes de acuerdo a los desafíos de cada una de ellas. Y en general, además de el tema transversal del cambio climático, también abordar temas como lo que mencionabas de la innovación, seguridad alimentaria. Así que muchas gracias por tan interesante respuesta. La siguiente pregunta va dirigida a Elizabeth Jiménez en el ámbito de las industrias extractivas. Sabemos que típicamente estas industrias son consideradas pues intensivas en capital y no así en empleo. Elizabeth, ¿cómo podemos entender que la transformación productiva de estas industrias fomenta la acumulación de capital humano con valor agregado? Muchísimas gracias. También comparto lo que ya decían los anteriores panelistas, que es realmente una muy interesante oportunidad de estar aquí, compartiendo los resultados de este muy importante informe. Sobre tu pregunta en particular, el extractivismo, ¿qué tiene que ver con extractivismo? Y claro, vemos también en la presentación que nos decía Osme que nos mostraba, perdón, que en realidad es una actividad que no es intensiva en mano de obra. Y en general, todas las actuales tecnologías, estilo abierto, etcétera, es más bien una actividad intensiva en capital y en capital humano, en mano de obra, pero bien especializada más que todo. Ahí es donde estuvieran los empleos buenos, ¿no? De calidad. Pero también, y como también se apunta en el informe, es una oportunidad, como nos decía Osme para apalancar transformaciones productivas, ¿no? Y a mí me parece interesante pensar en el extractivismo, en la explotación de recursos naturales no renovables, en términos de lo que en teoría económica se utiliza para pensar este tipo de actividades y de capitales, ¿no? Entonces, si nos imaginamos a una economía con un stock determinado de capitales, ¿no? Un punto en el tiempo, ¿qué incluye en qué capitales? Capital humano, ¿no? Capital humano, que es obviamente la calidad en la educación, etcétera, no necesariamente el número o el porcentaje de población trabajando, ¿no? Capital humano, capital físico, infraestructura productiva es reflejada, ¿no? Infraestructura caminera, etcétera, ese sería el capital físico de una economía, y entre otros capitales que podríamos seguir identificando, hay el capital natural. Y el capital natural es fundamentalmente los recursos naturales que tiene una economía, ¿no? Entonces, lo que nos dice la teoría, lo que han mostrado muchos estudios, etcétera, incluyendo esta teoría de la llamada maldición de los recursos naturales, ¿no? En realidad lo que se muestra es que sí se puede aprovechar este capital natural, explotarlo, y se lo puede dirigir a procesos de crecimiento y desarrollo, que la experiencia en el mundo son diversas, unos países han podido hacerlo esto mejor, Finlandia, por ejemplo, y otros menos. En Latinoamérica el ejemplo es Chile, ¿no? Que ha podido beneficiarse mejor, supuestamente, de esta extracción y de esta explotación. Pero lo que nos dicen también estos estudios es que, en realidad, esa pérdida de capital natural que está sufriendo la economía tendría que compensarse por la acumulación de otro tipo de capitales. Y lo que nos muestran los estudios es que el capital más importante que podría compensar esta pérdida es el capital humano, ¿no? Y cuando hablamos de capital humano no estamos hablamos solamente de posibilidades de incrementar la matriculación de estudiantes, de que hayan más mujeres en carreras científicas, digamos, de que se radique significativamente y casi totalmente en analfabetismo, etcétera. O también de mejorar la capacidad, la infraestructura productiva, digamos, en unidades académicas, en universidades, etcétera, ¿no? Pero en realidad capital humano va más allá de la inversión, ¿no? La inversión va en el sentido de que se debería invertir en capital humano para que éste genere investigación, esa investigación esté orientada a la innovación tecnológica, que incluye la necesidad de tener, de poder tener tecnologías orgánicas sostenibles para el sector agropecuario. De lo que nos hablaba John Paul y Beatriz anteriormente, pero también de tener tecnologías para la posibilidad de explotación de litio en condiciones, y estamos hablando aquí de Bolivia, en condiciones donde las externalidades negativas como el medioambiente puedan ser reducidas, ¿no? Es decir, es bien amplio el impacto y esos encadenamientos positivos que se pueden dar lugar con una inversión en capital humano. Y va hasta la investigación en economías verdes, en economía circular, es decir, en el largo plazo, lo que se debería llegar es que las economías tendríamos que depender menos de la explotación de estos recursos naturales porque hay muchísima volatilidad en el mercado, suben los precios, estamos bien, bajan, nos va muy mal lo que está pasando actualmente en Bolivia, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay posibilidades de utilizar una ventana de oportunidad, de entrar en esta transformación o transición energética o aprovechar estas oportunidades, pero esto implica tomar grandes decisiones en términos de, bueno, qué se va a hacer con la renta generada, cómo se va a lograr arreglos institucionales entre los diferentes actores que limiten los posibles conflictos. Y hemos visto también en este informe que Bolivia es uno de los países donde más se dan estos, ¿no? Pese a que la gente sabe, como bien nos decía Oslen, que este es un recurso importante, que el extractivismo, etcétera, bueno, tiene un rol dinero, ¿no? Tiene un rol en la economía. Entonces, yo creo que sí hay esta posibilidad, pero creo que la condición, una condición necesaria son, tiene que ver con la, con el contexto institucional, las reglas claras de acceso de propiedad en los recursos naturales, de distribución de las rentas generadas y de forma de invertir estas rentas. Creo que ese es el gran desafío de economías y de sociedades como la boliviana, que además tiene una historia bien amplia en nuestro activismo, ¿no? No necesariamente de las mejores, es decir, una historia que muestra que este extractivismo puede no ser asociado a ganancias de toda la población. Perdón. Perfecto. Muy, muy interesante, Elizabeth, lo que nos comentas, lo que mencionabas al principio, que hay países y está documentado que se han librado de esta maldición de los recursos naturales, que es importantísimo compensar ese capital natural que se pierde con capital humano. Y también lo que nos mencionabas, ¿no? De que hay que hacerlo, el tema institucional es un tema elemental para poderlo lograr. Muchísimas gracias. Pasando al segundo bloque de preguntas, la siguiente pregunta de hecho va dirigida tanto a Beatriz como a Elizabeth, es sobre el tema de cadenas de valor. En Bolivia, en línea con la región andina, pues observamos que hay una incipiente reconfiguración de estos encadenamientos productivos. Para lograr integrarse en cadenas de valor, uno de los elementos clave consiste precisamente en crear condiciones para que los países sean atractivos para la inversión extranjera directa y con un mejor clima de negocios. ¿Qué políticas factibles se pueden implementar en Bolivia para impulsar el desarrollo de estos encadenamientos productivos? Y en general, si conocen lecciones aprendidas de otros países en la región andina. Si quieren, empezamos en ese orden, primero por Beatriz y después nos seguimos con Elizabeth. Por favor, gracias. Bueno, muchas, muchas gracias. El primero para un poquito, tal vez dar un contexto de las cadenas de valor y la relevancia que existe para países de América Latina y para países de Bolivia y Durango. Yo creo que tiene que ver con dos aspectos que son bien importantes, con el tema bastante conocido por los economistas, que son las ventajas comparativas, ¿no? Porque podemos insertarnos en labones, ¿no? Podemos aprovechar economías de escala, podemos aprovechar nichos de alta tecnología, ¿no? Y esta dinámica no solamente lleva, y eso creo que tiene que ver esta apertura a... Antes se hablaba mucho de sectores, ¿no? Pero ahora se habla de, se puede hablar incluso de nichos, incluso de tareas, puede ser mucho más local, las ventajas comparativas con esta dinámica a nivel mundial pueden ser bien importantes, ¿no? Y ciertamente para América Latina es algo que no se trabaja mucho, es el tema de complementariedad. Varios países, nosotros somos ricos, básicamente América del Sur, recursos naturales, y podemos de alguna manera complementaria vender, por ejemplo, materias primas como bloque a China, por ejemplo, hemos hablado de litio, por dar un ejemplo. Y eso creo que es bien importante entender este tema de complementariedad, ¿no? Ahora, el problema en las cadenas globales de valor, nosotros igual hicimos un estudio, es que al principio lo poco que hay, porque el consumo intermedio importado, las exportaciones en Bolivia, está bajo, alrededor del 18%, ya lo comentaba Osmel, que en México, por ejemplo, es 42%, estos son datos de CEPAL, un proyecto que también se hizo, y con INESAT, participando en INESAT, pero bueno, en el caso de Bolivia, esas cadenas globales de valor, lastimosamente en los últimos años se han aprovechado nuevamente para la explotación de materias primas, ¿no? Hasta antes del 2005, eran las manufacturas que estaban aprovechando, ¿no? Con las exportaciones para producir manufacturas, por ejemplo, los bienes de capital eran sumamente, sumamente importantes. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que este tema para el caso de Bolivia es un poco tal vez diferente, y ahí viene un poco lo que decía Eli, yo creo que un poco el tema del DASH, deciso de la enfermedad humana, ha sido significativo en Bolivia, y también por una posición de Estado, ¿no? Y también por una posición de la sociedad, ¿no? De repente estamos con recursos, con una bonanza de corto plazo, todos felices y contentos. El sector industrial está ahí, y no importa, ¿no? Y no importa promover desde lo micro, incluso, las pequeñas iniciativas industriales, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Todas las limitaciones que existen al desarrollo productivo industrial. Yo creo que si promoviéramos esto, si bajáramos todo lo que son, el tema de clima de negocios, todo lo que son los problemas que se discuten mucho, de las reglas claras, y lo mencionaba, pero también de todo lo que es los elevados costos de tramitología, de todo lo que es ser formal, etcétera, etcétera, yo creo que el mismo sector privado se podría dinamizar, y el mismo sector privado podría encontrar esos nichos con algunos, obviamente, con algunos probablemente aportes del gobierno de apertura, ¿no? De cómo trabajar con otras empresas del resto del mundo. Y el gobierno podría ser más facilitador. Pero yo veo un problema que es mucho más estructural en el caso de Bolivia, lastigosamente, donde incluso tiene que cambiarse hasta reconocer que el sector privado, porque el cuenta propista es el sector privado, ¿no? Es, tiene que valorizarse sus actividades, ¿no? Y por lo tanto, tiene que haber un apoyo desde la misma política tributaria. Muchas gracias, Elizabeth. Adelante. Sí. Gracias por la posibilidad. Y no, pues, completamente de acuerdo con Beatriz, definitivamente las restricciones que le he indicado son importantes, los grandes costos de transacción que limitan, y la verdad, la especialización en participar en estas cadenas con recursos naturales, ¿no? No transformados, etcétera. Pero yo quisiera usar la oportunidad para identificar también otra posibilidad que a veces no la pensamos, pero que sí está en el informe, tal vez no así en cadenas como tal, pero sí está implícito y la verdad me gusta mucho ver y leer esta parte, que tiene que ver con, por ejemplo, productores de superfoods, ¿no? Superalimentos, productores de quinoa en el caso de Brin, ¿no? Que son pequeñas unidades, generalmente familiares, sí. O sea, que dependen fundamentalmente de la mano de obra familiar, pequeñas y medianas unidades familiares que se han integrado exitosamente a grandes mercados globalizados a través, no de políticas del Estado, en los 70 se empezaron integrándose a través de la asociación. Se organizaron en pequeñas asociaciones y tenemos ahora la más grande asociación boliviana, ANAPKI, que ha sido a través de estas instancias. Obviamente con ayuda del Estado, también de la cooperación internacional, pero han sido estas iniciativas tomadas a nivel básico de grassroots development, un ejemplo claro de eso, ¿no? Y representa, pues, un amplio potencial para la economía boliviana. Pero yo creo que el desafío ahora es identificar cómo se siguen integrando a estas unidades, es tratando de volver a ser, bueno, Bolivia fue hasta no hace mucho, muy poco tiempo el primer productor mundial de quinoa, ahora es Perú, pero estamos en la misma región andina. Pero actualmente tenemos más de 120 países en el mundo produciendo quinoa para el consumo, para el mercado interno y también para la exportación. Cuando China empiece a hacerlo de manera más intensiva, porque ya está invirtiendo mucho en innovación, en adaptación, desde cultivo a diferentes contextos, definitivamente la carrera de quién es el primer productor mundial ya va a quedar completamente limitada, ¿no? Y esto me hacía recuerdo a lo que nos contaba Osmel también sobre los arándanos. Entonces, ya han entrado en China y no me sorprendería, ¿no? Que aquí unos años tengamos el gran primer productor mundial. O sea, eso lo tenemos que ver como amenaza, pero también como oportunidad. La producción de quinoa en Bolivia, de quinoa real, orgánica, es única. Esa producción de quinoa real no se la ha podido reproducir porque se produce en el altiplano sur, en ciertos contextos ecológicos, etc. De manera sostenible se lo ha producido tradicionalmente. En el boom, claro, el incentivo ha sido a intensificar y no ver tanto la sostenibilidad con el medio ambiente, etc. Entonces, hay varios aspectos asociados a esta producción que nos interesaría como economía fomentarla y que tal vez esto nos da la oportunidad a través de estos nichos de mercado especializados para una producción orgánica, sostenible, quinoa real, donde tradicionalmente se ha producido y que compita que entre al mercado, pero con esta caracterización. Creo que esto de la quinoa se puede replicar para otros productos. Y creo que esa es una forma de apoyar las cadenas de valor de esta naturaleza con estas características. Y lo último, ese tipo de producción orgánica y sostenible debería en realidad interesar a todos los consumidores, no solamente bolivianos, pero del mundo, porque está asociada a la sostenibilidad del medio ambiente, que en realidad es un bien o recurso común. Entonces, pagar un poquito más el precio por este tipo de producción sí tiene sentido. Sí, muchas gracias, Beatriz y Elizabeth. Sí, precisamente, uno de los propósitos del libro es lanzar ese mensaje positivo a los países de la región que es posible realizar esta transformación productiva y que ya se está haciendo, como mencionabas, Elizabeth, por ejemplo, en el caso de los superfoods. En el caso de Bolivia, tiene como superfood a la castana, al maní, al sésamo y la quinoa, ¿no? Y que estos temas estructurales que mencionaba Beatriz no están escritos en piedra. Es posible hacer transformación estructural y poder hacer una transformación productiva, sostenible, inclusiva, amigable con el medio ambiente. Muchas gracias por rescatar a ambas ese mensaje del libro. La siguiente pregunta sería en el ámbito de género y va dirigida para Jean Paul. En Bolivia se observa la prevalencia de roles de género que afectan sobre todo a las mujeres del área rural, que se les impone una sobrecarga laboral, también, por ejemplo, perciben menos salario, hacen la mayoría de las labores domésticas, muchas actividades que son no remuneradas. Jean Paul, ¿qué se puede hacer para dar un impulso al empoderamiento de las mujeres que trabajan, sobre todo en el sector agrícola, tomando en cuenta todos estos aspectos culturales? Bien, muchas gracias. Y para responder un poco a la pregunta, voy a retomar el camino dejado por Elizabeth en términos de las asociaciones de productores. Creo que al final y al cabo debemos pensar en cadenas de valor de diferentes niveles. Y efectivamente, superfood como el sésamo y el maní pueden tener, como lo mostraron los espárragos en Perú, etcétera, una visión y una potencialidad de crecimiento a nivel mundial. Pero dentro de la producción agrícola de otro tamaño, de la producción agrícola donde las parcelas son mucho más pequeñas, las cadenas de valor deberían pensarse en otras dimensiones. La alimentación en Bolivia, simplemente tal vez, o regional, una cosa así. Y creo que aquí hay importantes ejemplos de empoderamiento de género. La producción de cacao en ciertas partes del norte de La Paz, en Caranavio, se hace en gran mayoría por mujeres gracias a la participación o unas pequeñas innovaciones tecnológicas. Hace poco, la directora del TELICEC, donde trabajo, Fernanda Vanderlei, relataba de una experiencia en la que ella ha estado invitada a ver sobre emprendimientos de mujeres en la producción de pescado, gracias a la cooperación suiza. Entonces, yo creo de nuevo que aquí hay que, en vez de ir en contra de la historia, retomar la historia social boliviana. Las organizaciones sociales a niveles comunales, en sindicato, aquí o en comunidades productoras campesinas en Bolivia, hacen mucho por un empoderamiento de las mujeres. Tal vez esto no se efectiviza todo el tiempo, y pueden parecer empoderamientos, tal vez de papel, pero sin embargo, en el fondo, cuando uno habla con la gente, cuando uno retoma más bien dato o trabajo etnográfico, ahí se da cuenta de una potencialidad de la participación de la mujer organizada. No solamente en ámbitos separados, que se yo, la comunidad, el sindicato tal, y las Bartolinas Cisas. Pero además, cuando uno habla, por ejemplo, de la producción de mejoramiento de camélidos en Altiplano, o cerca de la frontera con Chile, las mujeres toman un gran rol en las decisiones que se hacen con las llamas. Cuando uno pregunta, ¿quiénes han tomado esta decisión? En las encuestas, vemos una participación muy importante de las mujeres. Entonces, yo creo que aquí, tanto para estos, en realidad, temas que quisiera ligar, la productividad, la producción, encajarse bien en cadenas de valor de diferentes niveles, la adopción de la digitalización para la producción, que tengo que tocar más adelante, como un empeoramiento de las mujeres, debemos, tal vez, adoptar una otra visión, una asociación, una visión más de asociación, que es la tradición de Bolivia en el Altiplano. Y como lo ha mostrado, lo ha mencionado Elizabeth hace un momento, es parte del éxito de la integración de pequeños productores de quinoa en cadenas globales. Entonces, hay mucho por hacer, los datos nos muestran, el trabajo que se ha sacado desde el ISEC muestra ahí una diferencia y un gap todavía en términos de salario, de participación y de beneficio de las mujeres en el trabajo agrícola. Pero este podría, creo, desde mi punto de vista, trabajarse desde el punto de vista asociativo. Muy interesante lo que nos comenta Champón, muchas gracias, de rescatar esas lecciones, digamos, a nivel muy focalizado, muy regional, muy micro, que podrían servirnos como un benchmark para quizá proponer políticas o estrategias mucho más amplias, ¿verdad? Muchísimas gracias. Por aras del tiempo, pasaríamos a nuestro tercer bloque y ahí cerraríamos el panel, es sobre temas de digitalización. Les voy a plantear la misma pregunta a nuestros tres panelistas, pidiéndoles una muy breve respuesta para que podamos pasar a la siguiente sección de preguntas y respuestas de nuestro público, que ya tenemos algunas preguntas muy interesantes. Así que les pediría una súper breve respuesta, muy breve, muy cortita y muy precisa. En temas de digitalización, ¿qué políticas se deberían aplicar en Bolivia para promover un mayor uso de servicios financieros, servicios digitales en general y sobre todo en el área rural? Empezamos por Beatriz, por favor. Gracias. Gracias, sí, hay dos respuestas muy concretas. Yo creo que el primero es acceso a internet. Tenemos que en el área rural alrededor del 23%, por ejemplo, en el sector agrícola, perdón, en el área rural y obviamente la mayoría productores agrícolas tiene acceso a internet como tal. Y el otro que creo que es sumamente importante tiene que estar asociado y que ya existe la política, pero tal vez hacerlo un poco más masivo, el tema de educación financiera. Los bancos ya tienen una educación financiera, pero al parecer es solo cumplir un poquito con la normativa, pero eso sí se puede motivar a los mismos bancos para que vaya más allá del área rural. Perfecto, Beatriz, gracias. Elizabeth. Sí, perdón. Sí, concuerdo, ¿no? O sea, acceso es muy importante, asegurar el acceso a información, bueno, al internet, pero también hay que considerar que son poblaciones, las poblaciones rurales actuales de la que plana y de los barrios son altamente móviles, ¿no? Entonces, bueno, a través de la migración, etcétera, ¿no? Entonces, también están en varios lugares, ciudades, diversificando sus ingresos, etcétera, ¿no? Por la necesidad que tienen que hacer esto también, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí más bien, me ha parecido siempre bien interesante cómo poblaciones rurales acceden al internet, se dan formas de hacerlo y utilizan esto para informarse sobre precios, para informarse sobre variabilidad climática, digamos, y la necesidad de retornar rápidamente a su comunidad porque hay una sequía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo veo una capacidad de adaptación. Y para terminar, yo creo que el gran problema en términos del sector rural particularmente tiene que ver con las desigualdades estructurales, históricas, en el caso de Bolivia, urbanas, rurales, campos, ciudad, y en la inversión, ¿no? Inversión en infraestructura productiva, en bienes públicos, lo que se muestra en el informe, ¿no? Para mí que esos son los grandes problemas. Una vez que podamos pasar esto, seguramente van a, las poblaciones rurales van a beneficiarse mucho más de las posibilidades que tienen acceder a otra información, etcétera. Gracias, Elizabeth. Pásamos con Jean-Paul, por favor. Muy rápidamente. Yo creo que el COVID nos ha adelantado esta digitalización del agro y yo veo la potencialidad de inclusión de esta digitalización más en la productividad y en la eficiencia de recursos naturales más que en servicios financieros. Ok. ICA ha desarrollado hace unos años, hace muy poco, bajo la dirección, entre otros, de Bruno Condori, por ejemplo, aquí en Bolivia, la instalación de pequeñas estaciones de monitoreo del campo en valles de los índices, que les ha permitido una reacción muy rápida ante plagas y ante fríos externos. Los ejemplos que he visto ahí es que han sido realmente exitosos en términos de adaptación. Creo que esos servicios, esa integración entre internet y digitalización deberían estar a un punto que pueden realmente llevar adelante a una mayor productividad que además se combina muy bien con este aspecto esencial que menciona Elizabeth, esta multi-pluriactividad de los productores de campo. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias. Agradecemos al panel por sus interesantes respuestas y pasaremos ahora a responder preguntas del público. La primera va dirigida a Osmel y es, ¿considera que el sector turismo podría ser una alternativa para impulsar el sector servicios de Bolivia? Gracias por la pregunta y de nuevo gracias además al panel, la verdad que muy buena la discusión. Claro que sí, o sea, la respuesta corta sí, la respuesta si quieres un poquito más larga es, Bolivia tiene los destinos, yo creo que lo que hemos aprendido en el turismo es que tener el destino es condición necesaria pero no es suficiente. Entonces también hay que pensar un poco en todo lo que hay que alrededor, ¿no? Que va desde temas de conectividad pero hasta temas de regulación, ¿no? Y incluso de garantizar estándares, etcétera. O sea, el internet, ahora que hablamos de digitalización, en cierta manera nos está llevando un poco por delante, ¿no? Como temas como Airbnb, etcétera, que ya como que ya te dan como una calificación si tú quieres, ¿no? Pero eso es para un segmento, ¿no? Pero entonces si yo voy a ir a Bolivia y quiero que hagan una posada, ¿cómo garantizo cuál es el estándar? Entonces esos son los temas que tenemos que avanzar en el turismo, ¿no? Pero los destinos están, por decirlo así, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Osmer. La siguiente es un comentario y pregunta y va dirigida para Julia Johansson, la representante. La economía mundial en los últimos 10 años ha enfrentado al menos tres importantes crisis como resultado del capitalismo que no ha sabido medir los impactos en su verdadera dimensión, como la crisis climática que amenaza el calentamiento global, el cambio climático y las consecuencias económicas y sociales. A esto se suma la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID que ha inducido rápidamente a una crisis económica con serias consecuencias. A efecto de coadyuvar en la integración regional, ¿pueden los organismos multilaterales como BID, Banco Mundial, financiar para la industrialización de recursos naturales, industrialización de alimentos, sustitución de energía para incrementar las cadenas de valor y no solamente para infraestructura? Agradecemos mucho al viceministro por la pregunta. Él se ha tenido que retirar, pero vamos a hacerle llegar la respuesta. Y esta sería, en general, nosotros obviamente sí podemos y con mucho gusto como BID financiamos temas de industrialización y de procesamiento en varios diferentes sectores. Hay una, hay una tal vez limitación en todo lo que son justamente hidrocarburos y minería. El BID no entra en financiar extracción como tal, minería como tal, ¿no? Pero incluso en estos sectores podemos financiar estándares ambientales y sociales, gobernanza, temas institucionales, etcétera. Ahora bien, en general, el tema de industrialización, sea en alimentos, sea en energía o el sector que sea, tiene obviamente dos posibles aristas o sectores que intervienen. El grupo BID y coordinado por la representación en Bolivia puede apoyar al sector privado mediante el BID Invest y ahí toda la, de hecho estamos en el sector agrícola y agroindustrial, activos con financiamiento y apoyo. Y también en Bolivia la particularidad que tenemos un gran sector público también que invierte en esta área y que son las empresas públicas y plantas, biodiesel, etcétera, proyectos emblemáticos del gobierno y en ese caso no hemos tenido demanda. Entonces, depende obviamente del diálogo y de los pedidos donde sí estamos empezando a trabajar a pedido de diferentes instituciones del gobierno central, es con asistencia técnica analizar las empresas públicas con un poco más de lupa en cuanto a temas de productividad y eficiencia y entrar en la gobernanza en ese sentido de las empresas públicas. Esto demuestra que no estamos cerrados como BID a la temática, pero obviamente hay que tener una demanda y hay que conversar el qué y dónde y quién y en qué sector. Muchas gracias, Julia. Y pasamos a la última pregunta, esta va para todos nuestros panelistas, les agradecería una respuesta breve. ¿Creen que la inteligencia artificial ayude a la digitalización en Bolivia? Comenzamos con Beatriz, por favor. Bueno, comenzando de lo básico, el acceso a internet, yo creo que es bien importante para que haya inteligencia artificial, para que la inteligencia artificial funcione y eso sí es yo creo que muy importante. Creo que un poquito comparto con la Isabel de mucho movimiento en las áreas rurales, pero creo que eventualmente uno puede ver los últimos tres meses, el último mes ha tenido acceso a internet y es muy bajo comparativamente con las áreas urbanas. Entonces, yo creo que hay que ir paso por paso y ese yo diría es el primer paso, tener internet para tener los beneficios de muchas de las de los instrumentos asociados a la inteligencia artificial. Gracias, Beatriz. Elizabeth. No, pues sí, comparto también con Beatriz que lo básico, tenemos que resolver primero los temas básicos de acceso y para podernos beneficiar, pero estamos entrando como a estamos entrando a esta nueva revolución, estos nuevos grandes desafíos mundiales un poquito atrasados porque no hemos podido todavía alcanzar lo básico, ¿no? Sin embargo, yo creo que no veo el desarrollo de la inteligencia artificial como gran amenaza, yo creo que también ofrece muchísimas oportunidades, pero no solamente en Bolivia, sino en el contexto mundial se tiene que procesar todavía lo que implica esto en términos de educación, en términos de investigación y en términos de acceso a mejores posibilidades y mejoras en la productividad, ¿no? Entonces, esto se lo está discutiendo a nivel mundial, es un gran desafío, yo creo que Bolivia como otros países sí se puede beneficiar, pero tenemos que entrar todavía primero a vencer lo básico y después a repensar cómo esto puede efectivamente beneficiarnos con el economía en general. Perdón, estoy en mi... Gracias, Elizabeth. Por último, Jean-Paul. Sí, muy breve por el tiempo. Es difícil visualizar cómo va a impactar finalmente la inteligencia artificial. El impacto va a ser seguramente enorme. y yo creo que una de las principales características es que eso, que la inteligencia artificial aumenta la productividad del trabajador. yo creo que en términos de la agricultura, pensando en el productor de papa en medio del altiplano con bajos niveles de escolaridad, la inteligencia artificial puede llegar a ayudarle a cerrar esos gaps de formación que ha tenido. Creo que esa es una perspectiva en la que no se puede trabajar, pero veo ahí la potencialidad de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Y bueno, para ir cerrando este evento, quisiera agradecer a nuestro panel de lujo, a Oswald Manzano, a nuestro representante, también a nuestras contrapartes de Cebol, de la universidad. Ah, perdón, Julia, adelante. Tienes una intervención. Sí, adelante, Julia. Quería aprovechar la pregunta y las respuestas sobre el tema de digitalización y inteligencia artificial es un tema que nos interesa mucho, que nos fascina mucho y donde vemos un potencial muy grande y justo lo que Elizabeth mencionó, la pregunta si requerimos realmente el internet y la cobertura mayor del internet para entrar en inteligencia artificial en Bolivia es una pregunta importante que tal vez pueda tener una respuesta también distinta. así que aprovecho para invitarles al siguiente Bit Conversa que vamos a realizar, Davidia, confírmame, el 16 de mayo en el Hotel Met. Todos los que están conectados están cordialmente invitados. Vamos a hablar justamente del futuro de trabajo, de la digitalización y el rol de inteligencia artificial para el trabajo, para el empleo en Bolivia y vamos a entrar en algunas de estas preguntas en mayor detalle. Solo este anuncio. Muchas gracias. Gracias, Julia. Bueno, para ir cerrando solo recordar que el mensaje general del libro es que a pesar de los desafíos hay grandes oportunidades. En Bolivia también están esas oportunidades que se pueden aprovechar. los países de la región tienen la tarea de diversificarse, aprovechar estas potencialidades que tienen, integrarse más a las cadenas globales de valor, aprovechar la transformación digital en un ambiente mucho más inclusivo, sostenible, amigable con el medio ambiente. Así que esperamos que todos hayan disfrutado de esta presentación del libro de nuestro panel de lujo. El libro es el producto de la colaboración del grupo BID, incluye a BID Invest, BID Lab y les recordamos que pueden descargar nuestra publicación, ahí está el QR y sin más les agradecemos mucho, gracias por su participación. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias al panel, excelente discusión, muchas gracias. 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 Adiós. 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 Adiós.